Como siempre te recuerdo, tenés que protegerte del sol con Dermur, que tiene este consejo para compartir contigo. Dermur tiene una amplia y efectiva gama para proteger la piel de toda la familia. Los protectores tienen una nueva textura más evanescente que facilita la aplicación y su correcta distribución. Protegerse del sol es mucho más que solo buscar la sombra. No te olvides de eso y además ahora no tenés que elegir entre cuidar tu piel y lucir un color bronceado porque podés protegerte cuando estás en la playa con los protectores Dermur y luego usar bronceador sin sol, efecto flash, que te brinda un color bronceado realmente natural. Sigue con su ciclo de los viernes en el Hotel Mantra de Moda. Aquí te traemos una cobertura de uno de los últimos que se llevó a cabo y te seguimos invitando para el próximo viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!